No hay mech, este tipo no tiene mech, está pelado. Este tipo tiene mech, pero no te voy a dar. Jódete. Tumbe a uno en el 320 y le di a otro. Se acostó el otro. ¡No le pude dar! Voy a puchar. Ok, se jodió ese equipo. Y después se cura. Gente en el bunker, gente en la montaña, en el chat. Muchas hormiguitas. ¡No doy un tiro, baby! A la izquierda, a la izquierda hay un tipo parado. A la derecha hay muchos. Le metí a uno de 35. Le di dos hechos, le di dos hechos. Le metí a otro de 35. Un 330 le di dos hechos. Va pillando para acá. Tumbe a uno en 30, creo que el otro está en el chat. Viene uno subiendo esa montaña, Tani. ¡Oh, uno de derecha! ¡Ahí uno de derecha! ¡Tumbe a uno de los de la derecha! Y voy a buscar problemas. Cabrón. Ahí era algo raro. Porque a mí... Y la guiábamos a la misma vez, ¿eh? Tenía que ser alguien jodiendo con el server. Por lo menos yo tengo los numeritos, y a mí, los numeritos míos estaban, o sea, en amarillo, pues, no estaba teniendo yo lax en nada. Pero había uno a mi izquierda, había uno a mi izquierda, yo creo que él mató, yo creo que él tumbó a uno, eso. ¿Qué? Oh, s***, él va a ir para el edificio que yo iba a ir para... No, f***, ¿verdad? No, cabrón, yo estoy malísimo. Oh, Dios mío, no, no, no. En mí, bear. En mí, bear, en mí, el último hombre. Oh, Dios mío, bear. ¿De dónde? ¿De el restaurante? Ah, derecha. Bear, necesito ayuda. Bear, necesito ayuda. Bear, necesito ayuda, madre. ¿Cómo viene, madre? Oh, sí. Están bailando. Uno de cerca, uno de cerca. Uno de cerca. Uno de cerca. En mi casa. Dos más, dos más. On mí, on mí, on mí. Oh, s***. I'm on fire. Okay, bear, está muerto. Bear is dead. Stop running, bear. Stop running. You need to stop running. So there's the fire. No, I'm talking about the guy that knighted me. Motherfucker. I don't know. You were the one giving direction. I never saw him. Or heard him. Well, he threw the fucking garage. I know that. Oh, he's on me, on me. Under me. Under me. Oh, motherfucker. Oh, my God. Por favor, cae de. Under me, bear. Oh, s***. Oh, s***. There's three of them. What the hell? Three of them? Are you serious? One's not. One's not underneath here. One's pushing right. Right, right now. One's further up on the hill. Shut up, shut up. One's coming around. Where is he? Where is he? Where is he? Where is he? You got him? No, where is he? Listen, I can't see him. Oh, c***. Oh, my God. Oh, my God. Let's go. Quick, get me out. Quick, quick. I should punch you. I should punch you. No, no, no. Don't punch me, because I ain't got much help. Right in the fucking nugget. No, 4-5, 6. King necesitan. Me tiraron izquierda. Me tiraron izquierda también. Mira que vamos a invadir las casas o el... ...building grande ese. Las casas, 3-6. Las casas, 3-6. El building grande hay tres tipos ahí. Le di... Le di 3 tiros a uno ahí adentro. Cuidado que es la izquierda. Las casas. Pégalame un botiquín también. Building grande ese. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Un carro de payasos. Aquí nos van a reventar. Y tiramos, exacto. Vamos a poner ese 4 en la mano, cabrón. Aquí están, aquí están. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Se me piso el huevo, se me piso el huevo. ¡Mieta! Está tirando granada, está tirando granada el de derecha. Veo uno, pero me tengo que curar. Tengo uno casi encima de mí, encima de mí. Me estoy tirándole. Me estoy curando, me estoy curando. Uno encima de José, uno encima de José. Uno encima de José ahora. Lo maté, lo maté, lo maté. Revive, revive. Si no le creen, me matan de espalda. Oh, motherfucker. Diablo, Dios va a diablar, es muteado, cabrón. Bebé, necesito ayuda. Otra vez, Bebé. ¿Es el Bebé? No necesito ayuda. ¿Dónde? En mi marca. No, 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 no. ¿Dónde es Bebé? Oh, my God. No lo tumbé. No, 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 no. ¿Dónde es Bebé? Está derecha, Bruce, está derecha Está aquí por los tanques ¿Dónde, dónde? ¿En los contenedores de tu derecha? Viene bien a la derecha Viene bien a la derecha, mira Oh, my God, casi lo perdono Deja de abrazar a ese que lo quiero terminar, denme Sí, sí, el otro está en su marca, Bruce, 250 ¿Dónde, dónde? 250, cabrón, es una caja 250, exactamente mi marca No, te va a terminar el mamá huevo, no, no No, no, no Aquí no me ven, yo soy, yo, estoy Estoy invisible Yo tumbé otro a la izquierda, pero Pero no voy a entrar a la derecha Pero no voy a pegarle a la derecha No voy a pegarle a la derecha No, no voy a pegarle a la derecha No voy a pegarle a la derecha No voy a pegarle a la derecha No sé si escuché pasos de arriba No sé si escuché pasos de arriba de mí No sé si escuché pasos de arriba de mí No sé si escuché pasos de arriba de mí Oh, está enfrente, Bruce En los contenedores en frente de aquí ¿Claro? ¡Doma, qué amigo! ¡Doma! Espera No, 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 espérate Look at my house ¿Qué contenedores? Estoy reviviendo a ver, Bruce ¿Lo lograste tocar? No me joda Sí Bueno, Bruce No he gritado, te ayudo Ya, ya, ya No, todo está Ese tipo nunca revivió Yo voy a correr para allá, ¿viste? Cubre para allá si puedes Voy a tirarme de aquí Para ver el ángulo Porque no tengo para allá Tiene que ser ¿Quién carajo será el que está aquí campeando? Izquierda a la uva Está moviéndose Norte, norte, norte ¿Dónde? Está moviéndose Me están tirando a mí Buena, buena, buena ¿Dónde está el otro? Ahí mismo No sabe A derecha, más izquierda Está riendo de revivir ahora Ya está reviviendo ya Prácticamente En el humo hay más arriba Más izquierda el humo Hay más arriba Y yo creo que es metido en la trinchera Ajá, en la trinchera Parece que son Tengo uno en la torre Tengo uno en la torre Maravilloso Buena No sé dónde está No veo más nadie No veo más nadie Están moviéndose Las trincheras Las trincheras Están moviéndose Sí, sí Está en la trinchera Justo en el final Sí Están piqueando Están corriendo Para donde tiraron Se está moviendo Le dio un tiro a ese El de adelante El de más adelante Le dio un tiro Oh, sí Está bien arriba Está piqueando bien adelante Le dio un tiro a ese Que está piqueando a él Está piqueando en el frente Le dio un tiro encima Buena Va al otro Va al otro Ya Va al otro Va al otro Ya Ya Va al otro Va al otro Va al otro Se jodió Se jodió Se jodió Gracias a Dios Que tiene M24 ¿Qué pasó? 2v2 Bear Y se jodió Y se jodió Estamos jodiendo Reloading Reloading Y es un boost Estamos jodidos Y yo gasté Todos mis humos Ahorita Estoy jodiendo Estoy jodiendo Para una playa estúpida Bear Oh, no, 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 no Ya hablo, cabrón Estamos jodidos Tengo que hacer La jugada estúpida Tengo que hacer Tengo que hacer La jugada estúpida Ellos están aquí En algún sitio La jugada estúpida Tu f*** Dumbest Crazies Thing You've done Cover me Motherfucker He's on my right He's on my right I know Well he is Motherfucker Bird shoot bear On my Nate No, he's not on that Tree He's farther Don't come to me We lose angles If you come to me Oh, shit Yeah On that Nate There you go Don't die, fucker Oh, shit Tengo que ir Tengo que ir A lo loco Tengo que ir A lo loco Oh, shit Bear Oh, shit Bear Let's go Let's fucking go Motherfucker Let's go We're telling Motherfucker Get fucked